Aquí estamos, hora de comer en el restaurante. Para algunos les parecerá una locura, para nosotros es nuestro día a día, comiendo las abejas y comiendo, ya lo veis, el plato con estos compañeros y con este ambiente en plena naturaleza, sin camareros, sin restaurantes y sin estrés. Y sin teléfono, lo mejor del mundo. Además, aquí va, de cualquier manera, a lo de un manentero natural, donde acostumbramos a beber agua. Y aquí podéis observar el entorno que hay. Escuchamos a las abejas y después de esta breve pausa, sin siesta, continuaremos trabajando las abejas todo el día. La hermana corta y el mazo.